El presidente Manuel Zelaya, presidente legítimo de los hondureños, le informamos que el pueblo está en la calle. La casa presidencial en la ciudad de Tegucigalpa está prácticamente rodeada por el pueblo hondureño que exige su retorno, su retorno al país, su regreso a sus funciones como presidente de Honduras. Igualmente, el pueblo asegura estar dispuesto a resistir hasta el retorno de su presidente. Así lo han dicho, innumerables testimonios que hemos podido recoger en los últimos minutos. Igualmente, es muy importante esta información para usted, para su tranquilidad, el hecho de que el pueblo, a pesar de la situación que se está presentando en el país en estos momentos, el pueblo está votando por esa consulta de opinión ciudadana que usted propuso que se realizara para el día de hoy. Quisiéramos conocer también su opinión, presidente Manuel Zelaya, quien se encuentra en estos momentos en San José de Costa Rica, su opinión acerca de la ya conocida juramentación como presidente provisional del país del presidente del Congreso hondureño, Roberto Micheletti. Bueno, yo no me voy a pronunciar sobre el hecho que todavía realmente no conozco, pero sería exponer a Micheletti a las turbas en Honduras y especialmente exponerlo a que él y su familia son gente de progreso, gente que tienen muchas amistades con nosotros mismos, exponerlo. Y yo quisiera, en este caso, pedirle a Micheletti al presidente del Congreso que no vaya a cometer un error de esa naturaleza, un error de esa naturaleza porque puede ser muy grave para nuestra democracia. Todavía estamos a tiempo de prevenir consecuencias que no se las deseamos absolutamente a nadie y menos al pueblo de Honduras. Entonces, yo quisiera pensar que eso no va a suceder porque eso va a ponerle más línea al fuego de lo que ya en este momento tiene. Manuel Zelaya, le informamos también pues acerca de la realización en los próximos minutos de una reunión extraordinaria por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre obviamente este golpe de estado cruento que ha tenido lugar en su país, en Honduras. También la Casa Blanca acaba de publicar una serie de declaraciones de preocupación del presidente Barack Obama llamando al respeto a las normas democráticas. Ahora, ¿cómo usted reacciona a este llamado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Bueno, tendría que escuchar qué es lo que están diciendo porque lo que se obliga en un caso de esta naturaleza que se está violando el derecho más sagrado de los pueblos que es el derecho a elegir, el derecho a escoger, lo que en este momento obliga es a pedir la restitución del estado interrumpido y del estado que se está agrediendo, de la restitución con el fin de que se puede establecer un diálogo con todos los sectores y de esta forma la convivencia sea la norma. Pero no conozco todavía ese comunicado, el estimado amigo del Telesur, el estimado periodista. ¿Quién es el que está entrevistándome? Le habla Carlos Alonso aquí desde Telesur, presidente Manuel Zelaya. Seguimos hoy conversando y escuchándolos. Carlos Alonso, señor, no, no, no conozco, miren que aquí en este salón no hay televisión internacional aquí, entonces no puedo ver ni Telesur ni CNN, pero, pero sí, sí es necesario que todos los países, incluyendo Estados Unidos, y nuevamente se pronuncien y no con un pronunciamiento de una nota, pues, los que se pronuncien tomando medidas, en el sentido de que si se van a reconocer gobiernos de esta índole que agreden la democracia, el futuro de América estaría, y de los pueblos de América estaría en precario. Ahora, presidente Manuel Zelaya, quisiéramos conocer en qué momento le informaron a ustedes las fuerzas militares que lo secuestraron, que el destino de, o su paradero final, como lo es en este momento, iba a ser Costa Rica, y por qué Costa Rica. Bueno, nunca me lo dijeron, inclusive, yo tenía un lado tanto, sabía que veníamos para el sur, pero nunca me dijeron, veníamos ahí, venían tres militares conmigo, adentro del avión, fuertemente armados, los pilotos, los pilotos que son los de mi avión personal, como presidente, que son militares también, le digo que cerraron la puertecita que divide entre ellos y su servidor, cerraron la puertecita porque les daba vergüenza, vergüenza, después de haber tenido tanta amistad conmigo, yo he sido el presidente que más se ha ayudado a la Fuerza Armada de Honduras, en el que más les he levantado el honor y el prestigio, no tuvieron valor ni siquiera de abrir la puerta para comunicarme con ellos cuando me subieron al avión, el avión levantó vuelo, reabasteció en Comayagua combustible, levantó vuelo hacia el sur y aterrizaron en San José, yo creo que ellos todavía ni sabían para, concretamente para dónde me traían, yo pregunté hacia dónde estamos volando y me dijeron no sabemos, esa fue la única expresión que me dieron en el vuelo, y ahí caímos aquí, abrieron la puerta, me dijeron bájense, y ellos volvieron a subirse en el avión y se retiraron, pues o sea, me imagino que cuando estaban en el aire, hablaron aquí para que alguien viniera de protocolo, no sé, aquí tenemos al director de protocolo, al embajador, Javier Sancho, ellos habían hablado con... Sí, presidente Manuel Zelaya, queremos informarle también, pues sabemos lo que usted nos ha comunicado, que no tiene en este momento manera de saber qué es lo que está ocurriendo en su país, porque no tiene en estos momentos servicio de televisión en el lugar donde se encuentra. Queremos informarles que hace minutos, en exclusiva para Telesur, tuvimos la oportunidad de conversar con su señora esposa, la señora Xiomara Castro, y nos informó que a pesar de la preocupación, pues que en este momento, pues la conmueve tanto ella como a sus hijos, ellos se encuentran a buen resguardo y en buen estado de salud. Ella, pues en este momento estará viendo la señal de Telesur y también estará un poco más tranquila de saber su paradero, que ya usted se encuentra a buen resguardo también en San José de Costa Rica. Presidente Manuel Zelaya, sus expectativas con referencia a lo que pudiera pasar en esta reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, y sobre todo lo que pudiera pasar en la reunión a la que usted va a ir mañana en Managua del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. La escuchamos. Bueno, en la comunicación que me acaba de hacer el presidente Hugo Chávez Frías, me ha dicho que él está convocando también de urgencia la Alternativa Bolivariana para las Américas para reunirse ya inmediatamente en Managua. Y si esa reunión se hace, pues yo con todo gusto saldría para Managua para tener esa reunión. Con los presidentes de Centroamérica y los presidentes desde el ALBA. La OEA entiendo yo que ha sido convocada de urgencia. Esto, lógicamente, lo que no tenemos nosotros es manera de comunicarlo, pero con el pueblo hendureño, porque han interrumpido todos los medios de comunicación. Alguna emisora de algún valiente que le encienda para poder hablarle al pueblo sería muy valioso. Telesur, no sé si de alguna manera se puede comunicar hacia adentro, porque Telesur, en Honduras, el único canal que transmite Telesur es Hondurredi, siento que está apagada y es el canal oficial del gobierno y lo tienen también controlado y tomado. Sería importante poder comunicarnos también hacia adentro. Tal vez alguna emisora de Nicaragua que entra ahí, alguna emisora de Guatemala o alguna emisora de El Salvador. Porque el pueblo, miren, lo que tengo temor es la violencia que se puede generar en ese sentido. Puede ser grave. Yo quisiera que quitarle fuerza al pueblo para que a través de la organización se pudiera aplicar el artículo 3 de la Constitución de la República. Dice que el pueblo tiene derecho a la insurrección cuando por la fuerza se usurpa el poder en nuestra nación. Pero una insurrección es pacífica. Una insurrección es en una práctica de no violencia. Es un artículo constitucional en Honduras y los pueblos tienen toda la fuerza. En una democracia son los pueblos los que mandan. No son un par de militares ni un par de grupos de élites, políticas y económicas los que pueden atropellar a un pueblo. Presidente Manuel Zelaya, le informamos que el mundo entero lo está escuchando en estos momentos a través de la pantalla de Telesur. Los canales de todo el mundo, inclusive, escuchan lo que usted está relatando en estos momentos, su versión de los hechos a través de este canal de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América como lo es Telesur.